Desde el inicio de la pandemia de coronavirus en Nicaragua se contabilizan 5,106 casos de COVID-19, según los reportes oficiales de las autoridades de salud. En el más reciente informe sobre la pandemia, se indica que en la última semana hubo 51 casos confirmados con el diagnóstico, a quienes se les brindó seguimiento responsable, según el documento. En cuanto al número de fallecidos, el Ministerio de Salud reporta solamente una víctima atribuible a COVID-19 y en total se acumulan 172. Los datos oficiales se distancian de los registros del Observatorio Ciudadano de COVID-19, quien reporta más de 12.890 contagios y 2.961 muertes sospechosas por la pandemia. En cuanto al proceso de vacunación contra el coronavirus, las autoridades nicaragüenses no han brindado mayores detalles de la negociación con farmacéuticas productoras del anticuerpo. Marcos Medina, Noticias 12.